Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los que nos acompañan a esta hora en City Noticias de las 8. Según el último informe emitido por las autoridades de búsqueda y rescate, como usted lo dice, son 26 cuerpos sin vida y 3 desaparecidos, según ese informe más reciente. Escuchemos a continuación al gobernador del departamento con el balance más reciente. Finaliza por hoy la jornada de búsqueda de las personas desaparecidas. El día de hoy hemos encontrado 5 cuerpos más, para un total de 26. Tenemos la tarea mañana de poder encontrar las 3 personas que aún están desaparecidas. Por otra parte, ha llegado ya al municipio la estructura del primero de los dos puentes modulares que se van a instalar para habilitar nuevamente la vía hacia el llano. Inicia todo el proceso de descargue del material y esperamos a más tardar el domingo estar comenzando la instalación de ese primer puente. Una lamentable emergencia que además va dejando a su cauce también varios problemas en la movilidad desde este punto donde inicia la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Y es que la Agencia Nacional de Infraestructura y Coviandina, el concesionario vial encargado de esa vía, informaron que a partir de este lunes 24 de julio y durante dos meses aproximadamente va a haber afectación de la movilidad en el túnel Boquerón, teniendo en cuenta que se realizará el cierre de uno de los carriles y se van a implementar pasos alternos durante las 24 horas del día debido a trabajos de mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas y pavimento rígido que se realizarán allí. En ese punto, a tres minutos, estamos nosotros de ese punto, kilómetro cero, nos encontramos en directo. Estas actividades además debido al proceso de curado del concreto podrán afectar la movilidad durante los fines de semana. Mucha atención para todas esas personas. Para los residentes de los municipios de Chipaque, Caquesa, Une y Fosca, que hoy tienen tránsito normal, como lo ven ustedes a continuación en pantalla, en directo, todas estas personas que se dirigen precisamente a sus municipios que quedan antes del lugar de la emergencia, como Chipaque, Caquesa, Une y Fosca y esos especial cierre que hay de la vía en el sector de Naranjal por las secuelas que dejó la avenida torrencial de la quebrada del sector y que afectaron el puente Naranjal 12 en sentido Bogotá-Villavicencio. Y precisamente hablando de esa afectación al puente, precisamente de esa afectación que es la más grave en materia de movilidad, el ministro de Transporte anunció que ya llegó parte de la estructura de un puente temporal hacia la zona donde esta semana se registró una avenida torrencial que provocó precisamente esa tragedia y todas esas afectaciones que estamos viviendo el día de hoy hacia la vía al llano, en esa vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, precisamente en el sector de Quetame. La estructura va a permitir que se habilite un paso alterno de la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio. Más detalles de esa estructura también lo reveló el Ejército Nacional. Son 54 metros de puente metálico que van a corresponder al primer tramo de la construcción de ese puente que va a tratar de arreglar un poco esos problemas de movilidad. Escuchemos a continuación más detalles de lo que pasó hoy con la llegada del material de este nuevo puente. Desde el puente afectado en la vereda Naranjal del municipio de Quetame, el Ejército Nacional, a través de sus capacidades con nuestros ingenieros militares, estamos en el proceso de recepción del primer tramo, 54 metros de puente metálico Acro, que permitirá en las siguientes 24 o 48 horas iniciar el proceso de instalación para contribuir al restablecimiento del tráfico vehicular sobre esta importante vía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.